Bien, estamos muy cerquitas de las vacaciones. Primero de julio. Uno de julio, el 17 comienzan en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires también y en varias provincias. Pero trásele un mapa a la República Argentina, divídala, porque ya hay más de 10 provincias que ya empezaron las vacaciones ahora. ¿Ya empezaron? Muchos que nos están viendo ya empezaron las vacaciones y otras 13 lo harán efectivamente la segunda quincena de invierno. Y esto va a tener un movimiento extraordinario de turismo. Efectivamente, y además dispersado a lo largo de todo el mes. Y tenemos cuáles son los destinos elegidos por los argentinos para esta vacación de invierno. ¿Cuánto te va a costar? ¿Qué es lo que puedes hacer si querés hacer una escapadita? Todo lo tenés. Vamos con el detalle. Bueno, ¿cuál es el destino más preferido? Bariloche. Es increíble cómo está creciendo Bariloche. Bueno, nosotros tenemos siempre a Carla. Carla Charandini, que nos cuenta todo. Efectivamente. Y durante todo el año. Durante todo el año. La ciudad elegida durante todo el año. Ushuaia y San Martín de los Andes. Bueno, San Martín de los Andes muy cercano a Bariloche. Qué lindo que San Martín de los Andes se neoque. También es hermoso para ir en invierno. Después vamos a Mendoza en cuarto lugar. El Calafate y el Chaltén. Lugar privilegiado para el invierno. Perito Moreno. Excelente espacio. Salta y Jujuy siempre están presentes. Siempre. Fíjate que siempre presente. Córdoba, Puerto Iguazú, Misiones y Buenos Aires. Si usted tendría que elegir, ¿dónde se iría? Y mirá, me gustaría ir a San Martín de los Andes. Es hermoso, San Martín de los Andes. Yo, si tendría que elegir, me daría siempre una escapadita a Puerto Iguazú, Misiones. Sí. Me encantan las cataras. Es bueno volver allí. Me encanta. Aunque en invierno también Salta y Jujuy son dos destinos maravillosos. Sí, efectivamente. Efectivamente dice que hace mucho calor. Sí. Bueno, este es el mapa que tenemos del país. Ahora mirá, hicimos dos comparativas. Sí. Para que ir a los dos bolsillos. No todos los dos destinos valen lo mismo. Y te diría que Bariloche es uno de los destinos más caros. Fijate que el presupuesto para dos mayores y dos menores de 12 años, 15 días o 14 días, en micro te sale 237 mil pesos. En avión, 452 mil pesos. Con hotel, los 14 días, un millón y medio de pesos. Y cuando es micro y alojamiento, un millón ochocientos. Y cuando es vuelo y alojamiento, dos millones de pesos. O sea, dos millones de pesos para pasar dos semanas. Sí. Una familia tipo. Sí. Pero ¿sabés qué? No hiciste nada de esto todavía en ese presupuesto. A ver. que es efectivamente subir al Cerro Catedral y poder esquiar o hacer alguna actividad en la nieve. En principio te digo que la salida, la diaria para un mayor es 29 mil pesos y para un menor 24 mil 100 pesos. ¿Hay paquetes? Sí, hay paquetes. Y hay descuentos, hay que aprovecharlos. Acá te pusimos alguno de los precios solamente por diaria. Y además alquilar el equipo. Mirá, Edu, lo que cuesta alquilar el equipo. Las botas de esquí, 7 mil 630 pesos. Bastones y cascos, 3 mil 100 cada uno. Sí. Botas para Snowboard, 12 mil 530. Y equipo completo de Snowboard, 17 mil 900 pesos. Es caro ese deporte, ¿eh? Sí. Uno dice, ¿qué? Voy a ir a Bariloche. Bueno, pará. Es para un par de días. Exactamente. Ahí está. Viste, vos decís, bueno, voy a Bariloche. Pero pará, tenés en cuenta este presupuesto que es importante. ¿Hay más? Hay más. A ver. Fíjate que vamos a ir a un destino más barato de los que estuvimos eligiendo. ¿Cuál es el próximo destino? Córdoba. Y cambia absolutamente. O sea, yo sé que viste por ahí 2 millones de pesos. Pará, no... Sí, 2 millones, ponle con el resto de los gastos 2 millones y medio. Exactamente. Estamos hablando de 5 mil dólares. Sí. Es un destino caro. Bueno, vamos a Córdoba. Vamos a otro bolsillo. ¿Cuatro personas también? Sí, pero es otro bolsillo, ¿eh? Y vas a ver que es mucho más acomodado. Va a bajar bastante. En auto, fíjate, 30 mil 870 pesos. Mirá cómo te baja ya en auto. Sí. En tren, 16 mil 560 pesos. Y con hotel, 542 mil pesos. Auto más alojamiento, 572 mil pesos. Y tren más alojamiento, 558 mil pesos. Mirá cómo te hice otro viaje. Sí. O sea, tú subes un informe de blog de educación financiera en Arranja X. El auto es mucho más económico el que lo tiene que viajar en micro. Totalmente. Quiero decir... Y el tren también más barato que el micro. Por eso digo, hay viajes para todos los bolsillos. Uno podría también decir, me voy en auto a Bariloche, efectivamente, y bajás mucho el presupuesto. Bueno, Córdoba contra Bariloche es el 20%. Absolutamente, absoluto. Digo, hay posibilidad de hacer unas vacaciones más económicas. ¿Nos vamos una escapadita? Sí. Estamos en cualquier lugar del interior y agarramos algunas escapadas para irnos el fin de semana. Vamos a ver algunas escapaditas que podemos hacerlo. Te vas solamente dos noches, ¿eh? Un día, Carlos Ken, lugar de la provincia interior de la provincia de Buenos Aires. Una noche en casa, con dos dormitorios, cuatro personas con pileta y parrilla. Tenés 3.370 pesos de denastas más 600 pesos de peaje. Más el lugar, 42.000 pesos. Te vas un fin de semana por 42.000 pesos. Excelente. Es acomodado. ¿Con hospedaje incluido? Con hospedaje incluido. O sea, ves que... Hay un polo gastronómico en Carlos Ken. Es hermoso. Es hermoso, Carlos Ken. Además tenés una vía muy antigua. Sí. Está cerrada. Donde podés hacer un recorrido tipo Cuenta Conmigo, ¿viste? Cuando iban los chicos con Cuenta Conmigo. Muy lindo. Hermoso lugar para ir. Muy lindo. Lobos. Lobos. Laguna. Lobos. Es hermoso, Lobos. Me encanta. Es hermoso para ir. Es hermoso y una ciudad hermosa para vivir también. Saludos para Gomín y toda la gente allí. Bueno, una noche en Apar Hotel de dos dormitorios con desayuno. También nos fuimos en auto. 3.900 de nafta más peajes 1.600. 45.260 pesos. Te vas el fin. 100 kilómetros. Mirá cómo te fui bajando. Y Chascomú. Tradicional. Me encanta. Tradicional. Con muchos lugares históricos para recorrer. Me encanta Chascomú. Me encanta un predio en el costado de la laguna donde he pasado varias noches. Una noche en casa de dos dormitorios con jardín y pileta. 4.700 pesos de nafta. 2.600 de peaje. Chicos, nos matan con los peajes para ir a Chascomú. Porque justo pagás el último peaje en Chascomú y entrás. Después hasta Mar del Plata no parás. Es el peaje de bienvenida, ¿no? Porque si no pagás lo que entras. Exactamente. Bueno, 51.800 pesos un fin de semana. Sí. Así que fíjate, tenés bolsillo más elevado, bolsillo más económico. Un fin de semana. Para mí cortar un poquitito en vacaciones de invierno es fundamental. Si podés hacerlo, nos hace bien a tu bienestar y también nos hace bien a nuestra economía por las economías regionales que favorecen. Gracias, Dipache. ¿Sube esto? Lo subimos en arroba Damián Dipase y en TikTok e Instagram. Perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias.